Música Bienvenidos al programa Impacto de Vida, mi nombre es Elaine Enríquez y hoy vamos a entrar en la educación y la información con nuestro invitado por la vía del Skype desde Honduras nos visita el ingeniero Oscar Rodríguez Pinel con el tema la educación escolar según los valores cristianos nuestro invitado es secretario general de la junta directiva de MUNA internacional en Honduras y Estados Unidos miembro del consejo consultivo para Honduras de la Asociación Internacional de Escuelas Cristianas y rector de la escuela e instituto cristiano bilingüe Sunshine, una de las ramas de MUNA Bienvenido, que bueno que nos acompaña ingeniero Oscar Rodríguez Muchas gracias, gracias a ti Elaine y al programa Impacto de Vida por la oportunidad de conversar de lo que nos apasiona así que seguramente tendremos un buen tiempo en estos próximos minutos Sí, gracias, muchas gracias ingeniero Oscar y vamos a referirnos a la Biblia La Biblia nos habla mucho de la educación ¿Cómo podemos a la audiencia llevar a un lugar de más conocimiento para que ellos puedan proceder en sus vidas con más sabiduría en cuanto a este tema del escolar? Sí, definitivamente las escrituras nos hablan sobre la educación de padres a hijos siempre se ha tocado como un tema generacional de hecho si nos vamos al libro de Deuteronomio en el capítulo 6 donde Dios introduce los famosos mandamientos que conocemos en el 5, el 6 de Deuteronomio se toca este tema pero hay algo muy interesante de lo que Dios habla al pueblo de Israel y es que le dice, estos mandamientos que yo te doy los vas a hablar a tus hijos al acostarte, al levantarte cuando andas en el camino, cuando te sientas a la mesa es decir, que siempre fue un asunto generacional de padres a hijos y de poder transmitir a la generación que seguía los principios que le daban el fundamento a una sociedad o a una nación este modelo no debería de haber cambiado mayor cosa a lo largo de los tiempos si han cambiado las formas si han cambiado quizás algunos vehículos o maneras a través de las cuales educamos hoy día pero ese principio es fundamental de que en casa establecemos fundamentos debe de mantenerse Ahora Ingeniero Oscar, ¿cómo podemos traer esos valores y esa educación escolar tanto dentro del hogar como lo que ellos reciben afuera y cuando ellos se unen en casa que podemos ver el desarrollo de los hijos en cuanto a la educación y en cuanto a la enseñanza del hogar ¿cómo es que eso puede llegar a un punto muy educativo pero también muy productivo? Sí, yo creo que mucho de esto radica en la cosmovisión es decir, ¿cómo vemos el mundo? Si en casa nosotros enseñamos a nuestros hijos a ver el mundo desde la óptica de un Dios creador de un Dios Padre de un Dios que establece principios para la familia para la sociedad en la medida que esos principios se pueden replicar en los centros de estudio ya sea de forma presencial o de forma virtual como hoy lo estamos haciendo entonces no tendremos división el problema quizás se da cuando tenemos cosmovisiones distintas es decir, formas de ver el mundo diferente con las cuales nuestros hijos pudiesen estar siendo enseñados ¿a qué me refiero con esto? que si en casa yo enseño de una forma con un fundamento de principio vamos a decir bíblico o cristocéntrico pero cuando me voy al centro de estudios me encuentro de repente con una cosmovisión distinta donde de repente ya Dios no es el centro de todas las cosas donde quizás el hombre o la razón o la inteligencia es el centro de las cosas entonces puedo provocar una división es decir, dos visiones diferentes y aquí la importancia de que podamos como padres velar con respecto a con qué visión estoy educando a mis hijos en casa pero también está siendo reforzada esa visión fuera de casa en los centros de estudio o en los sitios de influencia a los cuales de forma directa o indirecta mis hijos están siendo de alguna manera propensos a ser, vamos, incluidos entendemos que el sistema en el cual nos movemos quiere promover un set de principios o de valores que no son necesariamente bíblicos o cristocéntricos y de ahí es donde tenemos que tener como padres un rol muy importante con respecto a cómo guardar la buena semilla de los principios que estamos estableciendo en estos sitios es así como surge una opción de centros educativos cristocéntricos o cristianos o con un fundamento bíblico que pueden ayudarnos a reforzar lo que estamos haciendo en casa y es una opción que está abierta a la sociedad del día de hoy pero no podemos negar que en la gran mayoría de sistemas educativos de nuestros países por lo general existe una separación entre lo que son los principios espirituales y lo que de repente el Estado demanda que se enseñe desde una perspectiva vamos a decirla laica por separada de los principios espirituales y creo que ese es un tema que vamos a abordar con un poco más de profundidad en un momento Sí, definitivamente Ingeniero Oscar quisiera saber qué es su opinión al respecto En torno a la calidad laica de la educación tenemos que comenzar por decir que el adjetivo laico tiene que ver con que está separado o que no está bajo mandamientos espirituales o del clérigo o de la iglesia Aquí hay realmente mucha tela que cortar como diríamos porque lo cierto es que todos creemos en algo y sería mentir decir que un sistema educativo no está promoviendo una agenda ideológica al llamarse pseudo laica porque lo cierto es que tarde o temprano algún tipo de idea o de creencia se está transmitiendo a los niños o a los jóvenes que están siendo educados Entonces en ese sentido por más que los estados o los gobiernos pretenden separar la iglesia o los principios espirituales de la educación algún tipo de principio van a terminar recibiendo y yo creo que como padres de familia tenemos la responsabilidad de velar que el tipo de principios que se van a estar transmitiendo o reforzando o destruyendo en los centros educativos vaya conforme a aquellos que en casa estamos enseñando y pues idealmente principios que van alineados a un fundamento bíblico a un fundamento espiritual sano verdadero que persigue la verdad que es otro tema interesante cuando hablamos de bueno y qué es la verdad una pregunta que Poncio Pilato le hizo a Jesús mismo y yo creo que la pregunta más bien tendría que haber sido quién es la verdad porque él estaba frente a la verdad mismo Cristo mismo es la verdad y ahí es donde tenemos un punto importante que no podemos perder y que lamentablemente ha estado en riesgo en nuestra sociedad moderna y es los principios y verdades absolutas lo que cientos de años atrás no se debatía hoy día la sociedad ha sido cada vez más propensa a cuestionar y debatir y en esa supuesta evolución social lo que fuimos perdiendo fue la fe la certeza y la creencia de que hay verdades absolutas no negociables y eso es lo que las sociedades arriesgan cuando comienzan a cuestionar fuera de los ámbitos de la fe todo lo que se les presenta porque entonces ya no tienes un marco referencial ya no tienes como un faro de luz en la costa que es la que te puede dirigir como cuando un barco está en alta mar tiene un faro tiene una luz que le guía que le dirige y que le dice allí hay tierra firme cuando nuestras generaciones son enseñadas para poder ver ese faro de luz y sabemos que Jesús es la luz misma en el principio él era la vida y la luz de los hombres si podemos dirigir a nuestra sociedad y a nuestras generaciones hacia un punto seguro entonces tendremos un marco referencial para poder educar y formar a nuestras generaciones cuando ese marco referencial es subjetivo que es lo que sucede mucho en la sociedad moderna es relativo que es otra otra onda filosófica que entra mucho en nuestras sociedades hoy día lo que generamos es ambivalencia porque entonces todo depende todo es relativo ya la sociedad no tiene algo firme a lo cual pueda cerrarse yo creo que este es un tiempo donde nuestras sociedades necesitan despertar a la necesidad de volver a verdades y principios absolutos que puedan ser como un disparo de luz que puedan ser una dirección segura para los que estamos navegando en alta mar y que queremos llegar a un puerto seguro ingeniero Oscar existe distinción de calidad entre la educación laica y la religiosa yo creo que existe diferencias de calidad en cualquier ámbito educativo es decir la educación es integral aborda muchos aspectos entonces el principio espiritual debe ser un fundamento pero sobre ese fundamento nosotros construimos o edificamos podemos edificar y construir sobre un buen fundamento pero poner materiales buenos o materiales malos sobre lo que edificamos entonces en ese sentido la calidad debería de abordar todos los aspectos de una forma integral de tal manera que todas las áreas del ser puedan ser servidas o ministradas adecuadamente ¿a qué nos referimos con eso? somos seres tripartitos somos seres espirituales con alma que nos movemos en un cuerpo ese cuerpo es como nuestro traje espacial porque dice la vida que nosotros no somos de este mundo que estamos en este mundo pero no somos de este mundo entonces una educación de calidad debe de abordar todos esos aspectos es decir cuido mi cuerpo bien desarrollo la educación física que bien pero debo guardar también mi alma como pienso las ideas que desarrollo como siento como proceso mi relación con otros pero más importante aún necesito cuidar y guardar el fundamento espiritual desde donde todo se deriva que tiene que ver con el ser interior cuando una educación no tiene estos tres componentes bien atendidos podrá tener una calidad parcial es decir guarda bien la parte física guarda más o menos bien la parte emocional porque por ejemplo el humanismo guarda mucho lo emocional pero deja a Dios por fuera Jesús ya no es el centro entonces se centra en el hombre y ahí tenemos una calidad parcial o que está viciada entonces ya no puedo decir que estoy integralmente atendiendo a ese estudiante o a ese sujeto de la educación como se le llama en pedagogía porque estoy dejando por fuera su cuidado espiritual lo que tiene que ver con el hombre o el ser interior entonces en ese sentido calidad tiene que ver con un diseño integral que busca la perfección la perfección no tiene nada que ver con no cometer errores no la perfección tiene que ver con un diseño maduro y completo cuando yo puedo atender de forma madura y completa las necesidades de los estudiantes entonces estoy brindando un servicio educativo más que excelente un servicio educativo maduro y completo yo creo que la verdadera calidad radica en ese sentido si yo no puedo dar integralidad en la educación no podré decir que estoy dando una educación de calidad completa o integral podrá ser parcial en ese sentido pueden haber centros educativos ya sea no religiosos o no cristianos como también cristianos o religiosos con excelentes instalaciones físicas por ejemplo puede haber una buena calidad en ambas áreas pero la pregunta va más allá como ministro o como sirvo las áreas del hombre interior con qué principio o de qué esencia yo imparto porque en la educación yo no solamente enseño el intelecto imparto también al espíritu y el espíritu es impartido por el espíritu de quien enseña o de quien imparte entonces yo puedo ser un docente muy preparado con mucho conocimiento pero si mi espíritu no está enriquecido por la presencia del espíritu santo lo que yo estoy impartiendo aunque esté hablando de rocas o aunque esté hablando del universo de las galaxias o de los planetas lo que imparto al hablar va a estar incompleto porque carece de la esencia que le da un valor de verdadera calidad yo creo que ese es el tema que más nos ocupa en este tiempo la integralidad de la educación que es la que me puede dar un indicativo de la calidad completa que puedo o no brindar a los estudiantes y a la sociedad en este tiempo wow tremendo me encanta ahora ingeniero Oscar que consecuencias hay debido a que han quitado a Dios de las aulas bien cuando quitamos a Dios del aula lo que estamos haciendo es provocar una sucesión generacional de de toda una oración o toda una sociedad vacía de Dios lo que la escritura nos dice es que él es el que lo llena todo en todos si él es el que lo llena todo en todos y yo lo retiro de mi agenda educativa quiere decir que entonces estoy produciendo un producto educativo vacío cuando yo tengo una sociedad vacía de Dios entonces vienen las consecuencias de no tener a Dios no solo en el aula sino no tener a Dios en la familia en la nación en la sociedad en el gobierno entonces lo que producimos es un caos cuando vamos a la escritura en el libro de Génesis en el primer capítulo me dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra pero cuando voy al verso 2 de ese mismo capítulo pareciera que algo ha sucedido porque entonces comienza a hablarme de que hay un vacío de que hay un caos que el espíritu entonces estaba sobre la paz del abismo había como mil noches en una y uno dice ¿qué pasó? bueno lo que pasó fue que entre ese verso 1 y ese verso 2 ha acontecido demasiadas cosas que no están tan cercanas como pareciera que están en la Biblia lo que sucede es que comienza a haber como un vacío una ausencia de Dios en el mundo en la creación y por eso entra el caos cuando Dios no está presente en el mundo y en la sociedad lo que entra es un caos es un desorden es un vacío de autoridad que lo que genera es entonces un caos desmedido porque no hay principios y no hay gobierno que establezcan los lineamientos sobre la creación hoy día la sociedad está careciendo de esa presencia de Dios tangible en la sociedad y como en el principio vuelve a generar un caos por eso quitar a Dios del aula implica tarde o temprano establecer un caos en la sociedad porque estamos removiendo a aquel que puede traer y establecer luz claridad y gobierno sobre las sociedades y las naciones de la tierra y estamos viendo mucho este tipo de manifestación por causa de que han quitado a Dios en las aulas y en muchos otros lugares pero bueno gloria a Dios que él está en control y que nosotros gracias a él seguimos con esos principios para aportar positividad a la sociedad y especialmente dentro del núcleo familiar ahora hablando del núcleo familiar cómo es que los padres pueden enfrentar estos cambios educativos en las mismas aulas sí siempre hemos creído que la familia es el es el génesis de lo que se produce en la sociedad desde casa y lo vemos desde el deuteronomio capítulo 6 del que hablábamos el principio del programa vas a enseñar estos principios estos mandamientos al acostarte al levantarte cuando vas por el camino cuando te sientas a la mesa es que el principio siempre fue que padres enseñaran a sus hijos principios de vida establecidos por Dios el problema ha sido que con el transcurrir del tiempo se le comenzó a dar más valor al conocimiento intelectual que al principio que establece fundamento en la vida entonces cuando tú quieres darle más valor a las ventanas o a las puertas que al fundamento de la casa la casa se derrumba por eso es que es tan importante que sigamos trabajando el fundamento y ese se trabaja en casa si tenemos un buen fundamento podemos levantar un buen edificio hay niños que en casa pueden tener buen fundamento si en el centro educativo no se le está dando continuidad a ese fundamento ciertamente hay un riesgo pero aquí es donde viene un detalle muy importante y es estamos educando e impartiendo a nuestros hijos y aún en los centros educativos cristianos como que si fueran una burbuja o como si fueran una casa invernadero y aquí hay un punto muy importante deberíamos de funcionar como casa invernadero y no como burbuja ¿por qué razón? hace años atrás había una película creo que John Travolta actuó en ella cuando muy joven que era el chico de la burbuja él tenía una enfermedad inmunológica y tenía que estar siempre como con unos grandes plásticos porque no se podía contaminar porque corría el riesgo que él moría cuando cuando trabajamos el esquema educativo de principios como burbuja corremos el riesgo de que cuando nuestros chicos van fuera de la burbuja se infectan y se mueren y no queremos eso cuando trabajamos como casa invernadero estamos conscientes de que lo que tenemos es una plantita una semilla que crece en una plantita que Dios nos ha dado para cuidarla a esa plantita o esa semilla la vamos a regar la vamos a cuidar pero le vamos a dar un tratamiento conscientes de que un día van a salir de la casa invernadera van a salir al mundo donde algunos creerán lo que ellos creen y otros no van a creer lo mismo que ellos creen pero estarán listos y preparados para ser útiles en la sociedad y en el lugar donde van a ser trasplantados cuando tú trasplantas un arbolito y le has dado un buen tratamiento lo pones en la tierra lo pones en el mundo si quieres decirlo de esa forma ese árbol puede crecer puede dar sombra para que otros se puedan acobijar bajo él como dice la escritura el reino de los cielos es como un árbol un árbol frondoso donde los pajarillos van y hacen nido el árbol frondoso da sombra pero también da fruto y yo creo que necesitamos entender ese diseño si nosotros invertimos en una generación tratándoles como casi invernadero y no como burbuja van a estar listos y preparados para cuando sean trasplantados al mundo que puedan dar sombra y puedan dar buen fruto esa sombra y ese buen fruto está disponible para toda la humanidad no sólo para los que creen cuando tú ves un potrero o un rancho aquí en casa tenemos uno justo al frente en el patio tenemos un rancho muy amplio y están los días muy calientes desde verano te vas a fijar que donde hay un árbol frondoso todo el ganado llega y se congrega debajo del árbol porque esa sombra es apetecible de esa misma forma cuando tú y yo hemos invertido en una sociedad en una generación que puede ser un buen árbol trasplantado en la tierra van a venir para poder estar bajo la sombra porque reconocen los beneficios de una planta que ha sido cuidada que ha sido tratada para poder servir a la humanidad wow tremendo ahora ingeniero Oscar ya estamos llegando al final del programa ¿qué sugerencia les puedes dar a los docentes para realizar su labor en excelencia? yo creo que si volvemos al tema de la calidad y que muchas veces se conecta con excelencia yo quisiera aprovechar estos minutos y decir hablemos de integralidad y hablemos de madurez del servicio que estamos brindando necesitamos al Espíritu Santo en las aulas y en la vida de cada docente porque dice el Escritur que es el Espíritu Santo el que nos va a traer a memoria todo lo que Jesús enseñó y es el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad toda verdad es verdad de Dios los docentes nos dedicamos a la impartición de verdades si no tenemos al Espíritu de Dios en nosotros que es el único que nos puede llevar a la verdad no podremos hacer esa labor integral y de calidad que necesitamos proveer en este tiempo tan delicado que vivimos mi mayor consejo es que dependan del Espíritu Santo y que se capaciten bien que estudien bien pero que nunca se aparten de la dirección del Espíritu Santo para que podamos transmitir e impartir verdad tendremos que estar llenos de verdad y solo con el Espíritu Santo en nosotros podremos hacer esa labor muchísimas gracias ingeniero Oscar por la nutrición educativa la impartición de todo lo que ha traído para desglosar este tema tan importante muchas gracias los bendecimos y gracias por tomar esta habilidad de poder enseñar instruir para que las personas pues estemos mucho más educados en este aspecto para proceder con nuestros hijos un mejor ambiente tanto en el hogar como también prepararlos para las aulas muchas gracias a ti Elaine y al programa Impacto Vida por la oportunidad siempre es una bendición poder servirles y poder de alguna manera llevar un granito de arena a toda la gente que nos ve y nos escucha bendiciones muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales visitar nuestro sitio web en www.ovmradio.com los amamos los bendecimos y nos vemos en la próxima edición de este bello programa para todos ustedes Impacto de Vida bye bye y nos vemos ¡Gracias!